Ha llegado el momento de revivir aquellas noches maravillosas que tanto nos marcaron, de vivir lo que algunos no vivieron. Sábado 12 de marzo, Eternity Castelló de Rugat presenta... ¡Pon Aérico! Espectacular fiesta Pon Aérico con DJs invitados y la actuación en directo de Gloria, la vocalista del famoso tema Flying Free. Sábado 12 de marzo, Eternity Castelló de Rugat, entrada 10 euros más 3 copas o 5 euros más una copa antes de las 2 y media. Y hay más. Y desde hombres, mujeres y viceversa, nos visita Mireia, la pretendienta del controvertido Rapa Mora, que viene dispuesta a firmar autógrafos y hacerse votos con todos. Y también estará sirviendo en una de nuestras barras. Recuerda, sábado 12 de marzo, Eternity Castelló de Rugat, espectacular fiesta. ¡Pon Aérico!